Perfecto, buenos días. Bien, pues nada, buenos días. Hoy era solamente para comentaros que vamos a empezar la sesión. Si luego tenéis alguna pregunta, la vais haciendo. Se ve bien la pantalla, ¿no? La pantalla con el tema 7. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto, vale. Vale, pues entonces vamos a empezar con el tema 7. No hemos saltado el 6 porque el 6 y el 8 son un poco más cortos y los voy a hacer juntos. Y este tema 7 es un poco más largo que quizás lo debería de haber unido con el tema 1 porque pueden tener bastante conexión. Pero no, al final lo he dejado solo. Este tema es un tema tradicional, aunque luego tiene unos pequeños cambios, que es un tema tradicional sobre diferentes clasificaciones de juegos motores. ¿De acuerdo? Bueno, clasificaciones y calificaciones en relación con los juegos motores. Que tienen ciertas peculiaridades, pues curiosas, que quiero que vayamos viendo, ¿no? Como siempre, los profesores Amador, Belén y yo. Y tenemos diferentes puntos que son la justificación y los objetivos, la introducción a las clasificaciones y calificaciones, las clasificaciones y calificaciones tradicionales, las clasificaciones de juegos motores en función de diferentes características, su calificación de los juegos motores en función de diferentes características y los criterios para establecer clasificaciones y calificaciones. Y luego nuevos tipos de clasificaciones y calificaciones y referencias. Clasificaciones. Cuando hablo de clasificaciones me refiero a cómo es la estructuración de la clasificación y calificaciones cuando asociamos un determinado criterio de esa calificación con esa clasificación con algún juego, con algún contenido determinado. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy son conocer algunas clasificaciones clásicas y conocer cómo clasificar y calificar los juegos motores en función de algunos criterios. Justificación. En principio, de una forma tradicional, se han estudiado siempre las clasificaciones, diferentes clasificaciones, utilizando diferentes criterios. El fin de estas clasificaciones era que nos acerquemos al estudio de los juegos en función de algunos criterios que vamos abordando. Necesidad también, la justificación es la necesidad de establecer nuevas clasificaciones porque los juegos motores, nuevas clasificaciones y calificaciones, por la evolución que se produce en los juegos motores o también en el contexto en el que se realizan estos juegos motores. Entonces, tenemos que ir evolucionando en función de cómo van evolucionando tanto el juego como el contexto en el que se están realizando. No es lo mismo ver la sociedad de hoy día que una sociedad en los años 70 o en los años 80, que curiosamente la mayoría de las clasificaciones que hay parten de aquella época o incluso antes. Bien, introducción a las clasificaciones y calificaciones de los juegos motores. Son un fenómeno, el juego es un fenómeno universal que afecta a todos, a muchísimos seres vivientes, a casi todos los animales, incluso, vaya, se piensa que solamente a los animales superiores, pero hay recientes estudios que incluso a animales, entre comillas, inferiores, algunos insectos, etc., pues parece que también juegan. O sea, que es un fenómeno universal que afecta a gran parte de los seres vivientes. En cuanto a los humanos, tiene una intensa presencia, en cuanto a los humanos y parece en otros también mamíferos, tiene una intensa presencia en la edad infantil. Eso significa que en los primeros años de vida es cuando se le dedica en general más tiempo al juego. Todos los diferentes animales, también las personas y tal, aprenden a relacionarse con el entorno, aprenden a moverse, en muchos casos gracias a los juegos. Y luego, tradicionalmente, los juegos se han utilizado por esas características, entre otras, en el ámbito de la educación. Se ha utilizado mucho el juego como un instrumento a partir del cual se puede enseñar cosas. De hecho, en muchos casos se han utilizado los juegos, pues, los juegos, por ejemplo, de guerra, para que los niños y los jóvenes aprendiesen a luchar, porque en el futuro se suponía que iban a luchar como guerreros en guerra, etc. Bien, vamos a ver diferentes clasificaciones y hemos puesto ahí estructuradas de alguna forma, pues, las clasificaciones y calificaciones tradicionales de juegos motores, entre las que tenemos, pues, un grupo de clasificaciones generales del juego, otro grupo de clasificaciones del juego motor como juego deportivo y otras clasificaciones operativas del juego motor. Como veis, algunas son, pues, son muy famosas, son de Calois, por ejemplo, del 58 y otras del 78, relacionadas con el automotor o con los juegos deportivos del 1988. Quiero que veáis porque cuando se realizaron este tipo de clasificaciones, aún no habían surgido los movimientos de videojuegos o, por ejemplo, las gamificaciones o el aprendizaje a través de juegos serios, por lo cual, atienden a lo que hasta aquel momento se tenía como juego. Entonces, hay algunas partes que quedan fuera. Y es más interesante todavía visualizar cómo en las clasificaciones generales del juego motor que parten de Hargo en el 78 o Parleval en el 1988, se hablaba de juegos en los que había movimientos, no que tal, pero aún no existía una definición de juego motor, por lo cual es bastante interesante que veamos este tipo de relación. Bien, la clasificación de los juegos atendiendo a su naturaleza, según Calois, en el 1958, vemos que existen diferentes categorías conceptuales de los juegos. Agón, competición, que significa competición, estructura dual, determina vencedores y vencidos, requieren disciplina, perseverancia o voluntad de triunfar. Esas son, estoy aquí, las tres categorías conceptuales de los juegos, que serían juegos tipo Agón, tipo Alea o tipo Illynch. Que lo pongan mayúscula no es por otra cosa, sino para que no se confunda la I con la L y otra vez la I. Entonces, ese es el primero que hemos visto, cómo sería el tipo de juego Agón, que es competición. Alea son los juegos relacionados con el azar, con el resultado imprevisible. En realidad es como triunfal sobre el destino, que un golpe de suerte en un momento determinado hace que cambie tu destino de forma fortuita, pues eso dentro del juego. Illynch son aquellos que están relacionados con el vértigo, el embriaguez, la excitación, el susto, el pánico, el desequilibrio, la incertidumbre, ese tipo de cosas. Entonces, hay algunos juegos que buscan la competición, otros buscan el azar y otros buscan ese vértigo o esa incertidumbre. En función de estas determinadas características, pues se realiza una, bueno, vamos a seguir con otro, todavía no estamos en la siguiente, vamos a seguir con, dentro de la clasificación de Carlos, como él habla también de una bipolaridad dentro de las categorías. Y habla de un término que se llama paidia, que es no convencional, que significa improvisación, alegría, vital, impetuoso, y otro tipo de juego que es el ludus, que está relacionado con el convencionalismo, los reglamentos restrictivos, la actividad normativa dentro de esos juegos. Entonces, uno sería como un juego totalmente espontáneo y el otro como el no convencional y otro tipo de juego que serían juegos más sujetos a determinadas normas y reglamentos. En función de eso, Calvás hace una especie de gráfico, bueno, que en realidad es una tabla con unos determinados juegos que entran dentro de las diferentes categorías. Así, tenemos, pues, padia, que serían, como hemos dicho, los que son los juegos no convencionales, los juegos más espontáneos, y ludus. Entonces, pues desde, aquí vemos cómo irían desde, por ejemplo, dentro de la categoría agón, pues irían desde los que son las carreras, que a lo mejor estaban menos estructuradas, etc., hasta los que están más estructurados como el ajedrez. Entonces, dentro de la categoría agón contempla carreras, luchas, saltos, juegos de rituales de pelota, rugby, fútbol, el clima, ajedrez, etc. En Alea, igualmente, que son los juegos de azar, pues están los juegos de cara y cruz, pares y pares, apuestas, ruletas, lotería primitiva, lotería moderna, los juegos de dados, los juegos de cartas, todo ese tipo de juegos, en realidad, ahora mismo, si os dais cuenta, es decir, juegos de cartas, juegos de dados, en realidad estamos hablando de juegos, no de juegos motores, porque todavía no es de las diferentes estructuras de clasificaciones que hemos visto, estos serían los que tratarían. Luego hay otro que trata, otro término, que es el término minigri o simulacro, que son las ficciones infantiles, las imitaciones, máscaras, disfraces, los juegos de representación, el teatro, están todos relacionados con lo que luego más adelante serían lo que llamamos juegos simbólicos, estos juegos de ficción y representación. Y luego, igualmente, y van desde, como vemos, desde la parte más arriba, que son los relacionados con el paide, hasta los demás bajos, que son los relacionados con el lúdido, más estructurados. Y el Illings, o los relacionados con el vértigo, va desde romper objetos, columpio, tío vivo, balancín, hombres voladores de México, esquí en solitario, y bueno, ahí está poniendo unos diferentes juegos que son, pues de juegos de desorden o de vato, vértigo, que él los llama, que parece que son como los que tienen ese matiz de vértigo, de incertidumbre. ¿De acuerdo? Así es como los clasifica Calvás. Este tipo de clasificaciones, pues como vemos, mezcla en los juegos, no solamente a juegos que están relacionados con la motricidad, sino que a juegos que están relacionados con el teatro, o expresión corporal, o cosas que realmente hoy día están mucho más delimitados el espacio de cada uno de estos juegos, o cosas como columpio, tío vivo, algo de esto, que estarían dentro de otro tipo de actividades, no relacionadas así tanto como con el juego, sino con la recreación, desde otro punto de vista. Bien, tradicionalmente hay algunas categorías de juegos percibidas secularmente, que les decía, a través de los siglos, en la cual, pues, se ven, por ejemplo, diferentes tipos de juegos y los estructuran de diferentes formas. Por ejemplo, empezamos con los juegos, juegos donde no intervienen más que el número y la situación, en los que tenemos, por ejemplo, juegos de puro azar, o que son enteramente azar, como hacer juegos de cara y cruz, monedas, juegos de dados, lotería, naipe. Entonces, se me ha pasado a estos autores, pues, en este caso, son autores desde el siglo XVII, en los cuales tenemos autores como Leibniz, Borel, Pascal, Bernoulli, Jakub, Deposel, Rosentía o Barbos, que son diferentes autores que más o menos, al final, hacen un tipo de clasificaciones similares, porque esto es como un compendio de varias. Y otros juegos, juegos de pura razón, de puritud puro, de reflexión pura, o combinaciones de ellos, como pueden ser juegos como el ajedrez o las damas, si os dais cuenta, este tipo de juegos, por ahora, no son nada motores, pero son, como tradicionalmente, pues, los juegos que se estaban viendo. Y luego, juegos donde interviene el movimiento, o juegos de dirección, en los que también hay juegos, pues, que están relacionados con el azar, con la astucia, o juegos donde el azar se mezcla con la habilidad, o juegos que no son de pura azar, pero que son de estrategia. Entonces, aquí, en este tipo de juegos, nos pone, por ejemplo, el jugar al bris, o a la, en español, yo creo que sería la brisca, el póker, y algunos juegos de pelota, billar, tenis. En realidad, tradicionalmente, había algunos juegos de pelota que siempre se han visto a través del tiempo, como el frontón, en diferentes modalidades, y se han extendido mucho. Y entonces, en algunos sitios, pues, a través de los siglos, estos juegos se han visto. Por eso es por lo que los pone. Quizás, en este tipo de clasificaciones, no tratan tanto los juegos que hemos podido decir tradicionales, que es lo que juegan a lo mejor en edad infantil, de carrera, y juegos de este tipo, de pillar. Pues, parece que no los tienen tanto en cuenta. Bien, sin embargo, dentro de las categorías percibidas secularmente, hay un autor que es Harrow, en 1978, que hace una descripción muy exhaustiva de los diferentes movimientos y de las diferentes estructuras de movimiento que se realizan en los juegos, ¿no? Y entonces, pues, él habla de juegos en los que hay movimientos reflejos, reflejos, dentro de ellos pone a reflejos segmentarios, reflejos de flexión, reflejos miotácticos, reflejos extensor, reacciones de extensión cruzada. Y hay, por ejemplo, pues, en la segunda, pues, reflejos entre segmentos, pues, reflejos cooperativos, reflejos competitivos, inducción sucesiva de diferentes reflejos, o figuras reflejas, como hacer la imitación de figuras reflejadas. Y otro que son otro tercer punto en el que estructura los reflejos suprasegmentarios, como sería la rigidez por medio de la extensión de los diferentes miembros del cuerpo, reacciones plásticas y reflejos actitudinales. No me paro y no me detengo en cada una de las partes porque, en general, pues, supongo que habéis oído algo de esto, tanto en... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la asignatura, pero será en control motor, en control motor y el desarrollo de habilidades y destrezas en ese curso, en el cual, pues, también hablarán, supongo que han hablado un poco de este tema. Pero lo digo un poco por encima para que luego podáis ver cómo estos contenidos, cómo estos contenidos de los que estamos viendo, luego se pueden dar o se dan en los juegos motores. Cuatro, movimientos básicos fundamentales. Pues, movimientos básicos fundamentales, como son movimientos locomotores, movimientos no locomotores, o movimientos manipulativos, prensión, destreza... Otro punto sería las actitudes físicas. Actitudes físicas en relación con la resistencia, la resistencia muscular, dentro de la resistencia, la resistencia muscular, la resistencia cardiovascular, la fuerza, la flexibilidad, la agilidad y otros, como puede ser dentro de la agilidad, pues, el cambio de rumbo o de dirección, el inicio y fin de la marcha, el parar y volver a seguir, el tiempo que puede existir entre estímulo y la respuesta, la destreza entre esos... la destreza que se muestra... la velocidad y la destreza que se muestra realizando esos diferentes movimientos, y otro punto séptimo, las actitudes perceptivas, que están relacionadas con la diversificación diversificación cinestésica, diversificación visual, diversificación auditiva, diversificación táctil y facultades relacionadas con ello. En realidad, esta parte, la he dejado un poco sola, estaría relacionada con todo, porque están hablando de los diferentes... las diferentes sensaciones y percepciones que tenemos en relación con nuestro movimiento, pero o con cómo tenemos la visión, la audición, etcétera, de nuestro movimiento y de nuestro cuerpo. Este tipo de... esta séptima, por eso lo he dejado un poco fuera, porque la siguiente ya es mucho más clara, que está relacionada totalmente por los movimientos especializados, sí que pueden adaptarse a... sí que pueden relacionarse con casi todos los deportes en relación a actitud y adaptación simple, de principiante, medio, avanzado, de gran especialización, movimientos no locomotores, actitud y adaptación compuestas. Ahora, si tenemos igual de actitud de adaptación simple, tenemos actitud de adaptación compuesta con el mismo tipo de acciones de este... vaya, con la misma clasificación de principiante, medio, avanzado, gran especialización, y la actitud de adaptación compleja exactamente igual con esos diferentes puntos. Así vemos que esto, por ejemplo, estos movimientos especializados entrarían a formar parte de... gran parte de juegos, gran parte de los juegos y dentro de esos juegos la especialización que existe en ellas, cómo se está jugando, sino como principiante, avanzar, etcétera. Sobre todo, no solamente en los juegos, sino también en los deportes, en juego y deportes. Vemos como la adquisición de las anteriores, de las anteriores habilidades que hemos visto, de las anteriores habilidades que hemos visto, movimientos locomotores músicos, movimientos manipulativos, actitudes físicas, se puede relacionar con los movimientos especializados dentro de un deportense. Igualmente, existe otra parte de la clasificación, esta que es la comunicación no discursiva, que sería todo lo relacionado con nuestra expresión corporal, el movimiento expresivo, el porte, actitud, los diferentes ademanes, la expresión facial, o cómo este tipo de actitud expresiva o el movimiento expresivo en el juego cuerpo puede pasar a movimiento interpretativo cuando lo llevamos dentro de la parte escénica, movimiento estético o creador de ciertos movimientos para crear impresiones o crear sensaciones hacia los espectadores. Porque si estamos interpretando significa que alguien nos está viendo o que la idea es que nos estuviese viendo. Bien, este es un autor muy importante sobre todo porque realiza una clasificación o taxonomía muy importante de todo el aspecto motor. Otra de las categorías seculares y que ha influido mucho en realidad en los juegos motores, también ha influido mucho en otro tipo de cosas como la investigación dentro de los juegos motores, ha sido el autor Parlevar, que en 1988 hace una clasificación basada en el compañero adversario e incertidumbre. Pone una P en vez de una C porque P es de compañero en francés, este autor es belga y en francés compañero sería partener. Entonces, con P de partener o C podríamos poner compañero adversario e incertidumbre. Entonces, aquí realiza una clasificación en función de si el juego o deporte que se realiza es con compañero, hay adversario o se produce incertidumbre. En realidad, si os dais cuenta, está relacionado también con la clasificación inicial en la cual al haber adversario hay competición que estaría relacionado a competición con el agón, incertidumbre estaría relacionado con el E-Links y compañero pues realmente ahí no está esa relación tan directa con otro pero él introduce ese término. Entonces, así tenemos como en una primera parte los que tienen compañero adversario e incertidumbre hay juegos como la regata en equipo, grandes juegos en la naturaleza, competiciones ciclistas en ruta o por equipo y luego ya en función de qué es lo que falta en cada una de ellas, claro, podríamos poner muchísimas más cosas en este tipo de de juegos en esta en el que hay compañero adversario e incertidumbre igualmente eso según va faltando alguno de los componentes esa clasificación la realiza de diferentes formas entonces pone como cuando solamente hay para tener incertidumbre compañero de incertidumbre hay deporte, juegos porque ahí lo mezcla juego y deporte en el cual está la escalada la espeleología encordada la canoa la ve en equipo circuitos en plena naturaleza y luego por ejemplo está cuando falta el compañero hay adversario incertidumbre tenemos cross motocross vela en solitario carrera ciclista o ruta en solitario y luego cuando existe solamente cuando falta cuando falta la incertidumbre que tenemos compañeros y adversarios están los deportes colectivos tipo balonceto balonmano voleibol hockey o deportes de raqueta doble tenis pelota vasca badminton juegos también deportivos tradicionales como el balontiro o quema balontorre policía y ladrones si nos damos cuenta ahí parece que entran gran parte de los de los juegos que nosotros conocemos pero sin embargo ahí le ha quitado la incertidumbre cuando en muchos casos la incertidumbre es que Parleval la trata como una incertidumbre del entorno sin embargo yo creo que aquí en este tipo de juegos este tipo de clasificación hay compañeros y adversarios podríamos ver que no es que exista solamente esa incertidumbre en el entorno que probablemente no la hay pero sí que existe incertidumbre en las diferentes tomas de decisiones que se realizan durante el juego por eso estas clasificaciones tienen que evolucionar un poco vamos a los que estas clasificaciones que hemos visto en esta segunda línea son todas las que tienen dos dos de los tres dos de los tres elementos y ahora vamos a las que tienen solo un elemento incertidumbre pues actividades en la naturaleza en solitario esquí caneo vela bufeo espeleología no sé muchas cosas paracaidismo windsurfing las que tienen solamente partenero compañero patinaje artístico empareja remo carreras de relevo realizadas en una calle y las que tienen adversarios que serían deportes de combate lucha grima judo los deportes de raqueta y pelota individual o frontal individual tipo tenis pelota vasca badminton squat o carreras de atletismo en pista si os dais cuenta aquí igualmente si está claro si no hay un compañero o si no hay un adversario pero en este caso desde mi punto de vista se comparte también la incertidumbre cuando está realizando diferentes habilidades o diferentes cosas por ejemplo en el patinaje artístico o por ejemplo igualmente aquí en los de adversario las diferentes acciones que se dan en el juego en la toma de decisiones cuando se está luchando contra otro creo que también crean incertidumbre lo único como se ve claro aquí solamente la incertidumbre se la la relaciona con el entorno pero no la relaciona con todo el con todo el con otras partes del juego y luego cuando no hay ninguna de las cosas perdón cuando no hay ninguna de las cosas pues pruebas en medio normalizado sin interacción con otro atletismo en los que hay saltos y lanzamientos alterofilia natación gimnasia deportiva está claro que en estos no no hay otro si no estás compitiendo con otro cuando yo creo que que no hay una conexión directa pero realmente si está a lo mejor convirtiendo con otro dentro de esa carrera para ganarle al otro aunque no sea sincrónica aquí a lo mejor dicen la competición es asíncrona pero es una competición exactamente igual con otro por eso aquí cuando muestra o de adversario también podríamos ver que no está tratando una competición sin adversario sino sin adversario de forma síncrona o sea al mismo tiempo porque si se produce una 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 acción de competición contra un adversario bien pasamos a otras clasificaciones por ejemplo las clasificaciones de operativas de juegos motores como son las de Flufford y Reader del 75 en los que dice pues juegos populares de carrera juegos en el gimnasio juegos populares en el patio juegos simples de movimiento juegos al aire libre o sea una cosa muy muy genérica ¿no? daros cuenta que incluso esto está relacionado en general podríamos ver como parece que hay algo el criterio que utiliza es gimnasio o en el patio o en el movimiento y sin embargo mezcla lo de juegos populares y ahí ahí no está o simple o juegos simples de movimiento cuando si el criterio era el espacio sea gimnasio el patio el aire libre ahí hay un poco de vida y luego igualmente doble donde en el 81 muestra juegos de carrera juegos de balón juegos de fuerza y agilidad juegos menores en el agua juegos campestres juegos hogareños igualmente y juegos para ejercitar los sentidos a lo mejor aquí por ejemplo dice juegos campestres hogareños juegos en el agua hay mezcla pues a lo mejor son diferentes instalaciones o lugares donde se está jugando pero lo mezcla con juegos de fuerza y agilidad es que no puede haber juegos de fuerza y de agilidad que además son hogareños entonces ahí el criterio es como que no está muy claro y también están un poco mezclados posteriormente hay una super clasificación larguísima así como más estructurado con este con juegos de una forma muy similar a lo que hemos visto anteriormente por parte de GUMU en la que los mete todos como una especie de juegos callejeros que en general se realizan en función de la época del año o las costumbres que se realizan en las fuerzas populares en las fiestas populares entonces tenemos por ejemplo que hay juegos menores gimnásticos juegos escolares juegos de tipo de travesura etc y luego hace una clasificación estos son los juegos menores bueno que pone como unas tres partes los juegos que se dan en este tipo de cosas los juegos menores y los juegos deportivos aunque luego pueda haber algunos de estos juegos que puedan estar relacionados con los juegos callejeros ¿vale? entonces juegos menores y gimnásticos escolares etc pues juegos de carrera de relevo juegos de buscar algo juegos de atrapar juegos de balón pues juegos para realizar habilidades básicas de lanzamiento de atrapa de intersección de ejercitar seguridad a ardar en el banco juegos de balón con arco límite y luego juegos de fuerza y agilidad juegos de en los que hay tracción hay empuje juegos de equilibrio diferentes otras formas diferentes de realizarlo y luego juegos para ejercitar los sentidos juegos tranquilizantes juegos amenos observar algo observación de forma precisa y rápida de alguna y una reacción rápida orientación con los ojos cerrados eso sería limitando algunos sentidos para que otros funcionen juegos menores en el agua pues juegan en diferentes tipos de agua poco profunda agua profunda o juegos en los que a lo mejor se realizan en el agua encima de alguna barca o algún bote juegos campestres pues aquellos juegos que están relacionados con su realización en el campo como hacer escárselos y equilibrar exactamente a algo jugar a la especie de escondite juegos de búsqueda o juegos de rastreo o búsqueda de algo huellas etcétera y luego tipo de juegos hogareños en los que hay pruebas de fuerza de estriza y equilibrio observación y precisa reacción o por ejemplo formas de juegos con los ojos cerrados si nos damos cuenta puede haber igualmente dentro de estos primeros juegos callejeros etcétera ligados a juegos populares juegos que estén relacionados como los juegos de fuerza y agilidad como por ejemplo el tirasoga que también se puede jugar en diferentes juegos pero es que ese tirasoga también puede ser que se realice en juegos campestres igualmente con lo cual hay una pequeña mezcla que es un poco extraña y luego los juegos deportivos quizás es lo más claro porque es lo que es juegos deportivos juegos competitivos de equipo juegos mayores que en realidad son como juegos más estructurados más estructurados en los cuales pues tenemos los juegos con arco de efecto de diferentes tipos de marca o de puntuaciones pues unos pueden ser con obstáculo al rival como el fútbol el rugby hockey etcétera y luego otros en los que son juegos de equipo como el voley otros juegos de rebote pues juegos en los que hay rebote como de una pelota como puede ser el ping pong tenis o juegos de equipo como balonmano y voleibol uy perdón y luego juegos de pelota como puede ser el cricket el baseball etcétera y luego otros juegos en los que lo que se intenta es dar en el blanco o algún tipo de deslizamiento especial del móvil en el cual pues tenemos jugar de golas pelotas macizas billar bolos golf etcétera bien esas clasificaciones ya son un poco más antiguas estas ya un poco más modernas de Antón en el 76 y de Moreno Palo en el 88 aquí ya hace una iniciación a realmente a los juegos motores y entonces aquí Moreno Palo que es el que sobre todo realiza esto establece una clasificación basada en la utilización didáctica de los juegos motores sobre todo ya implantada la educación física escolar o empezando a implantarse y la recreación entonces para que deis una idea la educación física escolar en España en secundaria se empezó como estaba como obligatoria como a partir de al final a lo mejor a partir de los años 60 pero realmente no en todos los sitios había ni profesores licenciados etcétera etcétera e incluso por ejemplo en FP solamente se daba una hora de educación física pero cuando ya empezó a haber el doble horario y más eso fue como a partir de los años 80 en la educación física en primaria no ha sido obligatoria hasta hasta el año hasta el año 90 o algo así por eso daros cuenta que aquí hay clasificaciones que hablan de unas cosas y que y que cuando por ejemplo en España se estaban iniciando muchas muchas de estas áreas de conocimiento estaban empezando a implementarse en los colegios de forma estructurada entonces aquí él nos pone categorías del juego motor juegos sensoriales porque tiene un contenido básico que a lo mejor se anula en algún tipo de sentidos corporales y él aduce o pone que son ideales para la última parte de la sesión recuperación etcétera no para ponerlo durante toda la sesión igualmente los juegos motores que son pues que son un contenido básico como diciendo que es un contenido principal de las sesiones que son en los que hay carreras hay actividad motriz gruesa en los que hay carreras saltos desplazamientos y aquí ya lo pone como una categoría de especificación si os dais cuenta no define juego motor pero lo pone como como la clasificación una alta intensidad motora para la y es ideal para la parte inicial media de la sesión o sea que como parte principal de la sesión es muy interesante y eso es lo que nosotros tenemos que intentar poner luego otro tipo de juegos como juegos de desarrollo anatómico en el cual pues el contenido básico es el predominio específico del trabajo de alguna zona muscular o articular y para que se realicen pues con mediana intensidad adecuado a una parte media de la sesión lo único que ocurre es que estos son más estáticos son menos dinámicos que los juegos motores y luego hay otro tipo de juegos que pone como juegos gestuales o predeportivos en los cuales se desarrollan contenidos básicos como la utilización de habilidad de motor básica específica de media intensidad suelen ser de media intensidad motora y en realidad pues también pueden ser interesantes para una parte media de la sesión y son utilizados pues por ejemplo en la utilización de iniciación y enseñanza deportiva realmente está criterios generales pues lo hace bastante interesante y ahora ya vamos a ver como una especie de pero solamente solamente lo vamos a ver un poco por encima no lo vamos a ver de forma detallada como esta clasificación operativa o esta subclasificación pues pone juegos visuales pues de discriminación visual y de estar visual etcétera auditivos percepción auditiva percepción del tono memoria auditiva etcétera etcétera táctiles pues percepción táctil discriminación táctil si os dais cuenta es como una reiteración de la discriminación agudeza percepción apreciación y memoria en los diferentes sentidos visual auditivo táctil el gusto y el olfato también aunque normalmente los juegos motores se suele utilizar menos y también algo muy importante que son los juegos de orientación y orientación no solamente en un espacio al aire libre en el que puede haber árboles o puede haber cosas sino incluso la propia orientación como por ejemplo podemos utilizarla en juegos de gimnasia deportiva en los cuales nuestra orientación en el espacio o incluso dentro de juegos colectivos como baloncesto o fútbol o cosas así en las que hay movimientos de personas en el espacio y de móviles bien y luego estas diferentes clasificaciones pues poner de velocidad pues el tiempo mínimo de reacción del estímido de locomoción marcha, carrera cuadrupedia salto según el número de apoyos la longitud la altura en función de con qué apoyos con apoyo momentáneo permanente el tipo de batida lanzamientos pues si lo que buscamos en los lanzamientos es la distancia es la precisión diferentes trabajos de equilibrio que ahí no lo no lo describe tanto pero en casi todos ahí no lo describe ni no lo detalla pero bueno es algo que es muy interesante trabajar rítmico y de coordinación pues de coordinación dinámica general oculomanual oculopédica etcétera y clasificación operativa de los juegos motores pues por ejemplo en función también de juegos de desarrollo anatómico en el que tengáis está el desarrollo muscular el desarrollo articular el juego gestual o predepartivo que esto ya estamos más relacionados con la iniciación a los deportes tradicionales pues sería el desarrollo de habilidades y destrezas dentro de esos deportes o el manejo de los instrumentos móviles que se dan en cada uno de esos deportes igualmente el dominio del medio del espacio del tiempo del ritmo dentro de esos juegos bien esta clasificación ya es como la de las más modernas relacionadas con la operatividad de los juegos motores la educación física y la recreación bien pero ahora lo que vamos a ver va a ser diferentes clasificaciones de juegos motores como hemos visto y lo tenéis en los diferentes en los diferentes lo tenéis en todos estos simbolitos lo tenéis en la página de pizarra de pizarra y simbología pizarra arena pues hay diferentes símbolos que hemos puesto para que simbolicéis diferentes tipos de clasificaciones entonces daros cuenta que a los diferentes juegos que tenemos esto es una idea más bien un poco no relacionada con las clasificaciones tradicionales sino como se están clasificando o calificando igualmente los videojuegos hoy día en la cual ponen algunos simbolitos relacionados con algún criterio entonces un criterio puede ser las adiciones si ese juego está realizado está relacionado con la adición a algún tipo de sustancia o a algún tipo de juego o lo que sea igualmente por ejemplo tenemos muchas más clasificaciones aquí he puesto varias pero no todas pero por ejemplo relacionarlo con la intensidad la intensidad de trabajo que se realiza en ese en ese en ese en ese juego o el gasto energético si es de poco gasto energético o es de mucho gasto energético tipo de instalación si la instalación es al aire libre antes veíamos las diferentes tipos de los diferentes tipos de clasificaciones solamente en función de la instalación si era el aire libre en la naturaleza si era el patio de un colegio si era una pista polideportiva pues bueno algo así nosotros es lo que hemos puesto diferentes tipos de instalaciones en función de si es más o menos lúdico ponerse muy divertido menos divertido juegos de azar de apuestas o azar si se incluye la apuesta no se incluyen las apuestas en ese tipo de juegos si existe o no el azar en ese tipo de juegos otra clasificación es muy importante es pues la edad si es para menores de 3 años si es para mayores de 3 años si es para mayores de 18 para menores para mayores de diferentes edades en función a unos criterios entonces nosotros tenemos que buscar para cada ese tipo de cosas antes hemos hablado de adicciones pues también existe algo particularmente dentro de las adicciones que sea la droga si en el juego está relacionado con el uso o el abuso de sustancias que puedan ser susceptibles de droga o por ejemplo si está relacionado con un sexo durante los años siglo XIX y XVIII en muchos juegos hay muchos juegos que acababan siempre por ejemplo jugar a la gallinita ciega pues acababa siempre en que le daban un beso no le daban un beso o cosas juegos así en los que consistía eso cosas tan simples como ir quitándose ropa en función de si ibas ganando o ibas perdiendo en el juego igualmente violencia si se da violencia en el juego no se da violencia o por ejemplo juegos en los que puede existir riesgo de infección o algo más simple como bueno riesgo de infección ahora parece que a todos existe el coronavirus pero no me refiero a eso sino que por una práctica no muy aséptica pues pudiera contagiarse cualquier tipo de enfermedad como por ejemplo os he comentado algunas veces pues jugar a a carrera de con una bola de ping pong con una cucharita y nos vamos pasando la misma la misma cucharita pues eso no es no es lo idóneo igualmente por el tipo de material utilizado y otras clasificaciones más que no la que no la he puesto por no poner todas porque además vosotros podríais ponerme luego esas clasificaciones las convertimos en calificaciones ¿cómo? cuando nosotros estamos clasificando cuando nosotros estamos clasificando un juego lo estamos clasificando en función a uno de determinados criterios o parámetros entonces esos criterios el criterio edad porque que es el que pongo aquí arriba el criterio edad porque un juego pues a lo mejor puede ser para mayores de tres años pues a lo mejor es para mayores de tres años pues porque necesita mucha tiene que estar como ponerlo de abajo tiene que estar bajo supervisión y vigilancia y es importante y menores de tres años pues a lo mejor también deberían estar sus padres o lo que sea y quizás no es adecuado pero se debería de hacer eso y es para mayores de tres años el de siete años para mayores de siete años ¿por qué? pues porque a lo mejor le da miedo le da miedo le da miedo o lo asustan y entonces lo calificamos de siete años por ejemplo porque ese juego tiene algo en el juego que crea que da miedo y a niños menores de siete años podría asustarlo de doce años pues igualmente ¿por qué podría ser? pues porque aparecen algunas acciones en el juego que pueden provocar violencia y no está adaptado para niños menores de doce años o por ejemplo para mayores de dieciséis años pues la utilización de lenguajes eso es dentro del juego ¿por qué? pues porque se producen algunas acciones que provocan la posibilidad de que puedan utilizarse lenguajes en el juego entonces por eso se pone los de dieciséis años o por ejemplo dieciocho años ¿por qué mayores de dieciocho años? porque a lo mejor son juegos con un de alto rendimiento o de alto riesgo en el cual pues eso no es para personas menores de edad porque tienen que ser responsables de sus acciones o por ejemplo si tiene que ser apto o no apto para mayores de sesenta y cinco años en función pues de por ejemplo para una persona de sesenta y cinco años a lo mejor no es apto ponerlo para sesenta y cinco años porque existe en una caída o choque fortuito entonces no podríamos poner sesenta y cinco años ¿por qué? porque en esa edad cualquier tipo de choque o caída fortita puede producir una lesión que puede ser algo grave entonces tenemos que evitarlo bien estas calificaciones que están realizadas relacionadas con diferentes clasificaciones bien ¿cómo las llevaríamos a realizar un criterio? ¿cómo las podríamos estructurar para llevar un criterio claro dentro de un juego? pues de una forma muy sencilla lo único que tendríamos que establecer es un criterio en este caso vamos a poner por ejemplo el criterio de la intensidad y en el criterio de la intensidad pues tendríamos que poner algo muy sencillo por ejemplo y esto podría ser análogo a los demás criterios y a las demás clasificaciones entonces tenemos por ejemplo el criterio intensidad nosotros tenemos que hacer que los diferentes parámetros que ponemos que aquí hemos puesto intensidad muy baja las diferentes calificaciones que van a estar dentro de esa clasificación intensidad muy baja intensidad muy alta lo he puesto mal lo he puesto mal están cambiados bueno intensidad intensidad muy bien a ver vale bien la intensidad intensidad muy baja baja muy alta la otra vez que estoy yo estoy yo de pista perdida intensidad alta e intensidad muy alta vale pues entonces con estos kits ¿qué es lo que ocurre? pues que tenemos que darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es establecer con qué se relaciona la intensidad pues por ejemplo la intensidad se relaciona con nuestras pulsaciones entonces a lo mejor decimos intensidad baja intensidad muy baja menor a 100 pulsaciones intensidad baja de 100 a 120 pulsaciones intensidad alta de 120 a 140 pulsaciones o intensidad muy alta de 140 pulsaciones en adelante por ejemplo pero vaya esos son unos números que he dicho al azar pero si por ejemplo estáis utilizando un medidor de actividad incluso después de haber realizado diferentes acciones el mismo medidor de actividad es capaz de regular y ponerte los diferentes ítems para los diferentes puntos de corte entre cada uno de las diferentes calificaciones entonces más bien por porcentaje pues hasta este porcentaje intensidad muy baja o hasta este porcentaje intensidad baja intensidad alta intensidad muy alta ¿de acuerdo? pues esa sería la idea y luego nuevos tipos de clasificaciones sería la idea de que a vosotros en función de los criterios que a vosotros os puedan parecer interesantes para vuestros intereses en ese juego pues que os veáis los los diferentes intereses que pueden que tenéis para el desarrollo de vuestro juego y crear vuestras propias calificaciones vuestras propias clasificaciones bien ¿cómo os podría ayudar? pues hoy día la tendencia en las clasificaciones y calificaciones de los juegos va sobre todo en relación a cómo se han desarrollado sobre todo en los videojuegos porque tiene una analogía bastante similar a los juegos en realidad a los juegos en general los juegos motores se pueden trasladar muchas de las acciones por ejemplo los típicos juegos como Call of Duty de Fear Person Shoot pues son juegos que le gustan mucho a la gente que son los de lanzar a un punto determinado para aceptar y darle interceptar a un sujeto o golpear a una diana etcétera de videojuegos hay una clasificación muy interesante de juegos en función de otros parámetros en vallas de videojuegos que se llama Gamma Sutra ¿de acuerdo? y ya está hemos finalizado por hoy aquí tenemos las referencias y ya que se nos ha hecho un poco tarde pero de todas formas cualquier duda o pregunta este es el momento de realizarlo y nada pues en principio muchas gracias preguntas ¿alguna pregunta? bien ¿hay alguien ahí? sí vale vale Lisa perfecto vale pues si tenía una duda de algo Estela ¿cuál es la pregunta que tienes de Malavane? ¿Estela? bueno estoy contento porque por lo menos hay seis que estaban ahí escuchándome y han atendido a las diferentes calificaciones y clasificaciones por ejemplo estaba ahí Alejandro Cota ¿qué te ha parecido lo de las diferentes clasificaciones? como he visto que está profundizando en los en los mecanismos ¿qué te parece lo de las clasificaciones de este tipo? Alejandro sí, sí que me ha dejado el micrófono la verdad que que podemos atender esas clasificaciones y a partir de ahí establecer distintas categorías por ejemplo nuestro juego motor 1 pues profundiza más en aquello lo que queramos como conseguir con ello vale yo solamente os digo que también es interesante mi idea realmente aunque yo he hecho un repaso a las clasificaciones tradicionales de juegos motores pues quería deciros que a mí se me ocurrió que no es nada de otro mundo y tampoco es de una de una de una brillante es intentar adaptar los mismos logos o simbología similar que está en los videojuegos adaptarla para que os fuese mucho más análoga y simple de establecer con respecto a los juegos motores por eso utilicé este tipo de criterio de clasificación para que os fuese más sencilla a lo mejor me falta alguna y otras a lo mejor no están totalmente completas pero creo que por lo menos para los portes puede ser interesante Estela me pregunta que he cortado el video sin grabarme por altura ¿puedo unirlo? no, graba otro video Estela no pasa nada que grabes dos videos tenéis la opción de grabar hasta tres videos de acuerdo Estela pues ya está pero si está en la descripción una duda a la hora de entregarte el juego motor tradicional que pone que no poner el código solo te ponemos el nombre con el grupo y el año exacto no quiero que pongas ahí el código solamente eso ¿vale? y luego el nombre del documento se pone el nombre del juego todo seguido si quieres puedes poner el código en el nombre del juego me da igual pero en el documento no en el nombre pones el nombre del juego y tu código pero por ejemplo yo que te he puesto no más que el nombre del juego no pasa nada Pedro porque es que sabes que es lo que ocurre que cuando se entregan las cosas en Prado luego junto a sale el nombre exactamente entonces por eso me da igual vale perfecto como no sea que tú lo entregues he metido en el Prado de otro que también ha pasado alguna vez no no yo lo he metido en el mío no no pero Pedro te lo digo que también ha pasado alguna vez que alguno dice yo lo entregué y lo entregué anda pues no me di cuenta que estaba en mi compañero de piso yo a subir el mío lo subí lo digo para que veáis que ocurren cosas vale vale gracias vale pues de nada Pedro pues ya está pues si no tenéis más preguntas pues pues nada muchas gracias por todo y hasta el próximo día ya dejo de grabar hasta luego Andrés sí dime Andrés un segundo en la página de juego pone hay un apartado del juego motor tradicional que pone formulario para juego motor tradicional propuesta del juego motor tradicional ese es el el formulario inicial no eeeh aquí lo tengo dime ¿estamos en donde me ha dicho en el juego motor tradicional? ¿JMT? sí en JMT en JMT que no es JMT que no es JMT que no es JMT formularios para juego motor tradicional propuesta de juego motor tradicional ah no eso era ese fue la propuesta esa es lo antiguo eso no ese no hay que hacerlo ¿no? ese no hay que hacerlo pero parece que lo que voy a hacer es tener lo que voy a hacer es quitarlo del medio, para que no haya, si lo voy a quitar gracias por recordármelo porque lo voy a quitar para que no me vaya eso lo voy a quitar del medio muchas gracias, ¿quién eres? Alberto, Alberto Gutiérrez Alberto, ah vale, oye Alberto esta tarde me han comentado Vicente para una tutoría, vale, que vaya a estar los tres ¿no? Vicente, Alberto y Franco, vale, perfecto, muy bien vale, pues ya está nos vemos luego esta tarde vale, pues sí, eso lo voy a quitar ¿de acuerdo? Vale vale, pues si no tenéis ninguna duda más, pues ya está hasta luego y nos vemos sí, dime quién el miércoles, pues realmente dije que lo dejáramos, lo íbamos a dejar para eso pero vamos a ver, como voy a hablar esta tarde con los delegados, ya se lo comento y a ver qué me dicen, porque es que a mí yo me veo igualmente bien el dejarlo el que haya clase, pero es que vamos a ver he recibido diferentes mensajes que no tengo tiempo para hacer el examen pero me da igual yo doy la sesión que es que no hay ningún problema tener las sesiones prácticas pero ya lo dejaremos que lo comuniquen vuestros compañeros, ¿de acuerdo? vale, gracias nada pues ya está que ya voy a cortar la sesión y hasta el próximo día vamos a ver gracias 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 Gracias.